... Detienen a un hombre armado cerca de Milei, el presidente Javier Milei, que está en la provincia de San Juan para presentar lo que anunciaba recién el Plan Nacional de Alfabetización. Se vio opacada esta noticia hace minutos, luego de que se confirmara de que detuvieron a un hombre armado a metros del escenario en donde está el presidente Javier Milei. Esto ocurrió minutos antes del acto, se produjo un episodio que provocó inquietud en los organizadores y las autoridades. Un hombre fue detenido a metros de la casa de Sarmiento, a donde se realiza el evento. Esto ocurrió antes del arribo del jefe de Estado. La noticia fue confirmada por el secretario de Seguridad Provincial, Gustavo Sánchez, quien en diálogo con medios locales detalló que en un retén encontraron a una persona con una pistola 9 milímetros con cargador y proyectiles apta para el disparo. El detenido inicialmente se identificó como integrante de alguna fuerza de Policía Federal, pero los encargados de seguridad sospecharon. Hubo oposición a la aprehensión, pero ya está detenido. Esta persona no poseía documentación que justificara la tenencia del arma. Se ha puesto en conocimiento a la unidad de fiscalía correspondiente para que tomen intervención y procedan judicialmente, dijo el secretario de Seguridad. El responsable que está detenido fue identificado como Francisco Agustín Castro, de unos 73 años, quien aseguró que era policía retirado. Lo aprendieron cuando intentaba pasar el primer anillo del operativo de seguridad que estaba ubicado a 100 metros del lugar donde se presentó Javier Milei. Información, de último momento detuvieron a un hombre con este arma, con proyectiles, un arma que estaba apta para el disparo. Esto fue a metros del escenario donde el presidente de la nación dio su discurso en la provincia de San Juan.